Hay un lugar donde la pasión, el juego y las artes escénicas se unen, donde se baila, se canta y se trabaja en equipo para que el teatro, la música y la danza puedan llegar a ti. Un espacio donde el público es el protagonista. En el Gran Teatro Nacional podrás vivir una experiencia única junto a tu familia. Que no pase un segundo más sin que nos visites. Sabemos que cuando nos encontremos no querrás irte, porque cuando las artes escénicas llegan a tu vida, se quedan para siempre. Las artes escénicas nos ayudan a ejercitar nuestra creatividad, concentración y trabajar nuestra escucha y empatía. Todas estas habilidades se desarrollan durante los ensayos. Para nosotros, el espacio de ensayo es vital, porque allí se prepara lo que disfrutará la persona más importante, tú. En esta zona hay tres salas de ensayo, donde los elencos nacionales y diversos artistas trabajan para darle lo mejor a nuestros públicos durante las funciones. Por ejemplo, la sala de ballet cuenta con un espejo especial, que no es de vidrio, para prevenir cualquier tipo de accidente. Y el piso es doble, con vacío en medio, para amortiguar los saltos de los bailarines y evitar lesiones. Cada sala de ensayo tiene todo lo necesario para que los elencos nacionales se entreguen totalmente a la creación de experiencias únicas para nuestros públicos. Yo creo que la música tiene un lugar muy especial en nuestras vidas. Nos permite cantar y bailar. Nos hace sentir mejor física y emocionalmente. Por eso, no me imagino mi vida sin hacer música. A veces, mientras estoy tocando mi guitarra, voy pensando en cómo reaccionar el público. Por ejemplo, esto... ...transmite una emoción. Y esto otro... ...transmite otra totalmente distinta. Me emociona saber que con la música puedo conectarme de manera especial con el público. Todo cobra sentido cuando, en plena visita, función o taller, veo los rostros de las personas y sé que realmente están conectados con la música. Eso me hace feliz. Aquí ensaya la Orquesta Sinfónica Nacional. Esta sala es de madera con paredes asimétricas, lo que permite que el director y los músicos puedan cuidar cada detalle de su trabajo. Las salas de ensayo tienen todas estas características porque aquí se trabaja previamente lo que verás en el escenario. Y queremos que, durante la función, tú y tu familia tengan lo mejor de lo mejor. Hola a todos. Mi nombre es Lely Wilson Bonce Valeriano. Soy valerín profesional y muy orgulloso de integrar el Ballet Folclórico Nacional del Perú. Cuando mi familia viene a verme al teatro, se siente muy feliz, muy contenta. Y, pues, eso es porque decir que hace 16 años quería ser bailarín profesional era terrible. El apoyo siempre ha sido escaso y, así como muchos amigos artistas, a mí también me tocó. Mi familia, pues, muchas veces no encontraba la razón de ser de esta carrera hasta que yo pude hacer mi camino, lograr mis sueños, estudiar, profesionalizarme. Y, hoy por hoy, ellos, al verme bailar, sienten muchísimo orgullo por lo que hago. Ser artista escénico te permite conectar de una manera muy especial con las personas. En el escenario, nos entregamos totalmente y los públicos nos regresan esa energía durante la función. Sin necesidad de palabras, solo con sus miradas, risas y aplausos. Ese vínculo que se genera con cada persona es mágico. Ese intercambio de energías entre los públicos y los artistas hace que la experiencia en el teatro sea única. Y lo genial del teatro es que cada función es distinta. Porque los públicos son diversos y cada uno llega con distintas emociones y experiencias. Entonces, la manera de conectar, de ingresar en una sintonía especial con cada espectador, es algo nuevo cada día. Las artes escénicas nos permiten confiar. A través del juego, el trabajo en equipo y los ensayos, aprendemos a confiar en nosotros mismos, en el compañero y en los públicos. Ver un espectáculo escénico nos vuelve más sensibles. Y alienta nuestro pensamiento crítico. Porque conectamos con los personajes y vivimos otras historias como si fuesen nuestras. Por eso, a través de la música, la danza y el teatro, podemos crear y creer en un mejor país. Y como queremos que esa entrega y pasión del artista en el escenario llegue a ti de la mejor manera, esta sala cuenta con algunas características especiales. Por ejemplo, las paredes son simétricas y de madera, lo que permite que todo se escuche sensacional. Así estés sentado en platea... o en el cuarto piso. Notarás que todo se escucha igual. Porque para nosotros, lo más importante es que tú y tu familia disfruten al máximo. Por eso, la sala está diseñada de tal manera que desde donde estés ubicado puedas tener una gran experiencia. Además, el escenario cuenta con un ciclorama y cuatro sensores, lo que nos permite jugar con distintos diseños escenográficos, innovar en la puesta en escena y tener más de un espectáculo en un solo día. Y no solo podrás disfrutar aquí en la sala. También tenemos conciertos de rock, salsa, rap, cumbia, al aire libre. O conciertos de cámara, que son encuentros mucho más íntimos y que se desarrollan en el foyer. Estos conciertos son gratuitos, porque queremos que más personas se sigan sumando a las diversas experiencias que brinda el Gran Teatro Nacional. ¿Sabes por qué son tan importantes las artes escénicas en nuestro país? Porque en el Perú, el arte está presente en nuestras costumbres, tradiciones, música, bailes y en nuestro día a día. Y aquí, en el Gran Teatro Nacional, queremos que puedas revivir todas esas experiencias que has presenciado en casa, en familia, con amigos. Todos esos bailes y cantos tienen un lugar aquí, con una programación diversa y de calidad. Tenemos funciones, visitas guiadas, talleres artísticos y conciertos con diferentes costos y también de ingreso libre. Porque la cultura peruana es nuestra y merecemos vivirla en grande. El Gran Teatro Nacional es tuyo y de todos los peruanos. Así que ya sabes, ven pronto. Aquí estamos esperándote y cada día con algo diferente. Quizá con una ópera o un concierto de rock. Un ballet o una obra de teatro familiar. Solo faltas tú. Porque los públicos son el corazón del teatro. ¡Te esperamos!